ni soy mamoto una de las personas más importantes de estudio ghibli ha fallecido a la edad de 70 años después de una lucha contra un cáncer de estómago el director de arte participó en proyectos destacados como el castillo en el cielo la princesa mononoke o la tumba de las luciérnagas también fue asistente de animación del viaje de chihiro susurros del corazón o recuerdos del ayer yamamoto falleció el 19 de agosto en su casa de la prefectura de saitama al norte de tokio así lo anunció este lunes su hijo mayor takao yamamoto a través de un comunicado en redes sociales además de haber sido uno de los directores de artes más importantes que han pasado por estudio ghibli a finales de los años 70 yamamoto ya estaba realizando otro tipo de proyectos también centrados en animación de estos proyectos destacan anna de las tejas verdes ashita e ataku y conan el niño del futuro su especialización era la animación de fondos por ello fue responsable de dar forma a los entornos en los que se desarrollan las historias la carrera de yamamoto a grandes rasgos es una de las más longevas e importantes dentro del sector artístico gracias a él se construyeron algunos de los escenarios más míticos del género como los de la princesa mononoke y y y y y y